Estamos de vuelta en Mucho Teatro, bloque 2, y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado Sebastián Mazzoni, acá con nosotros. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bienvenido, Seba. A ver si nos escucha. A ver. Bien, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Ahí se conectó, perfecto. Ahí te tenemos. ¿Vos nos escuchás bien? Ok, avísenme si no. Ahora sí, antes estaban un poco entrecortados. Genial, ahí estamos. Bienvenidísimos, Sebas, a Mucho Teatro. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Felices de que nos acompañes. Muchísimas gracias, Sebas. Es un placer. Es un placer recibirte aquí en Mucho Teatro, en nuestro programa 28. Nosotros venimos a hacer un par de programas difundiendo esto que nos gusta tanto y es un placer recibir figuras de este... Del mundo teatral. Del mundo teatral, que nos gusta tanto. Y con toda tu experiencia, además, así que vamos a hacerte muchas preguntas. Muchísimas. Bueno, Sebas, mira, te contamos. En general, siempre a los artistas y a la gente que invitamos acá en nuestro programa, la conocemos por su obra o por su trabajo, la gente que, digamos, tus alumnos te conocen en las clases, la gente que trabaja también. Pero aquí, en Mucho Teatro, te proponemos hacer un ping-pong para conocerte aún un poquito más. ¿Estás listo? Dale. Si me ven bien o se escucha bien, porque está como rara la conexión. Sí. Nosotros te vemos súper. Te vemos perfecto. Y te escuchamos muy bien también. Ok, dale. Dale. Bien. Comenzamos. Una canción. Una canción... The Ones, una vez... Voy cayendo. Voy cayendo. Esto que la estábamos escuchando recién. Después, en un ratito, la vamos a poner seguro en el programa. Justo. Bien. Hermosa. Bien. Una sala teatral. Muy bien. Una sala teatral. Para que no escuche otra vez. Va de nuevo. Una sala teatral. El Maipo. El Maipo. El Maipo. Hermosa sala. Ya hubo un invitado o una invitada que dijo el Maipo. Sí. Es una constante en los artistas. Qué hermoso que es el Maipo. El Maipo. Bien. Continuamos. ¿Un maestro o una maestra? Un maestro de teatro, Mirko Bucin, de la ciudad de Rosario. Y una maestra de Buenos Aires, Mirta Rualich. Muy bien. Excelente. Bien. Una obra. Come from away. Come from away. Que está actualmente en cartel, ¿verdad? Así es. La pueden disfrutar en el teatro Maipo. Exactamente. Sí, estamos en cartel. Esperen. Quieren que pruebe. Voy a probar otra red. A ver, dale. Hagamos la prueba. Dale. Perfecto. Vamos a probar. Por ahí. No soy muy bueno con esto. Ustedes me avisan. Dale, tranqui, tranqui. No hay problema. Estamos en vivo. En vivo. Radio, radio y televisión y streaming en vivo. Así que. Come from away. Qué hermosa obra. Hermosa obra, Come from away, que se está presentando en el teatro Maipo, casualmente. Así que ahora vamos a charlar con Sebas sobre Come from away y su trabajo como director vocal. Ahora sí. Ahí estamos. Me parece que ahí estamos mejor, ¿no? Sí. Bien. Ahí estamos. A ver. Ahí está. Te escuchamos perfecto. Ahora sí. Ahí ya se acomodó la conexión. Estábamos hablando de Come from away porque fuiste y sos director vocal de The Ones, The Waitress, Rock of Ages, El Violinista en el Tejado. Ahora Come from away, Matilda también. Estás a full, Sebas. Bueno, pero son una por año en realidad. Claro. Una por año. Claro. Este año se me juntó el reestreno de Come from away con Matilda. Pero es una por año. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es ser un director vocal? ¿En qué consiste ser un director vocal para un musical? Mirá, es bastante diferente al área de docencia como un maestro en técnica vocal. Porque el director vocal lo que hace es trabajar sobre una partitura que generalmente viene compuesta y tiene que tratar de pasar toda la teatralidad que necesita el director general a una partitura. Entonces, es trabajar con las personas que elegimos en conjunto en favor de una obra musical ya compuesta, ya sea original o de afuera o de Argentina, y tratar de que esa sonoridad que se refleja en esa partitura la encontremos en los cantantes y unir las piezas, tanto de coro como de tratar de homogeneizar las cualidades y calidades vocales. Es como darle un marco vocal a una obra donde ya elegimos a los cantantes que generalmente vienen con su técnica y sus diferentes sonoridades. Lo que hace un director vocal, aparte de enseñar las armonías, es tratar de unificar y de unir ese parámetro vocal para que la obra suene más amalgamada. Claro. Y más en el estilo, aunque todos no lo tengan. Claro, qué difícil. Y me pregunto, ¿cómo es trabajar esto con niños a propósito de Matilda? Estábamos hablando hace un ratito que los niños son un fuego, los niños de Matilda no se puede creer, no sé de dónde lo sacaron a esas criaturas, pero ¿cómo es trabajar esto con niños, con las diferentes voces de los niños? Me imagino de las distintas edades también. Mirá, la verdad es que los niños fueron elegidos, se hizo un gran trabajo de escuela y casting, y fueron elegidos, y la verdad es que a mí fue un desafío. A mí me había propuesto Tomás Meyer Wolf también hacer Diane Van Hansen, y yo le había dicho que no podía porque ya había elegido Matilda. Claro. Y el desafío era justamente trabajar con niños, que fue mi primer trabajo cuando empecé como docente de canto, con Salita de 2, 3 y 4. Y era volver a reencontrarme con niños, y los niños son, si están bien elegidos, con talento y disciplina, son puro amor, ¿viste? Claro. Tienen muchas ganas, son muy estudiosos, entraron en una dinámica de mini profesionales que está buenísimo. Sí. Es puro amor, los chicos son puro amor, no tienen punto medio. Qué bueno. ¿Te es más fácil trabajar con niños que con algunos artistas adultos del teatro musical? Pregunta comprometedora. Puede ser. Muy bien, muy bien. Seguimos con el ping-pong. Tenemos de todo en la viña. Ah, claro. Hay de todo. Bien, continuamos un poco con el ping-pong. Bien, retomamos, hablamos de una obra, Campo Muguey, nos decías. Ahora vamos a otra, así también, bien personal. Un artista que te inspire. ¿Y por qué? También podría ser, como justifique su respuesta. Uy, qué difícil, porque hay muchísimos. Se van a reír, pero bueno, yo soy un señor muy mayor. Una artista que me inspiraba era Estela Raval, por su calidad de intérprete y de voz. Y una en materia de cantante. Y una actriz que me inspira, de verla es Norma Leandro. Qué buena. Talentosísima. Sí, hermoso. Bien. Otra pregunta que nos vamos para otro lado a ver. Un hobby. Jugar al tenis. Jugar al tenis. Muy bien. Hermoso. Bien. Un estilo musical, hablando de estilos musicales que recién hablábamos. El tango, sin lugar a dudas, me encanta. ¿Has tenido oportunidad de trabajar con tango en algún espectáculo? Mirá, tuve la oportunidad de, lo primero que hice, puedo decir que soy una persona muy mayor, es trabajar en lo que me costó el amor de Laura con Alejandro Dolina. Claro. Como parte del ensamble. Y ahí tuve la suerte de conocerlo a Guillermito Fernández y escuchar su cantante, su intérprete de tango. Y me parece que es uno de los mejores del mundo y la verdad que una calidad vocal única. Claro. Y de ahí me inspiró y cuando tuve la posibilidad de viajar a Barcelona, me llevé un espectáculo hecho de tangos y trabajé cantando tangos allá. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo el tango. Sebas, ahí mencionaste un poco al Sebas Intérprete. ¿Dónde está el Sebas Intérprete? ¿En qué anda el Sebas Intérprete, además del director vocal? Mirá, hace un tiempo tuve la suerte de participar en un espectáculo de Gardelín. Sí. Se llamaba Quizás Soy, y era un espectáculo de ocho voces que se hizo en el Moliere. Sí. Y ahí me convocó él y yo dije, me convocó él junto a Romina Cacela y un par de cantantes que querían armar eso, que era una historia con música de Kander y F, que son los compositores de Chicago y de Cabaret. Sí. Era un espectáculo musical a ocho voces. Entonces me pareció muy interesante. El tema es que esto le hice caso a una gran, gran actriz y cantante que es Natalia Cochufo, que un día dándole clases hace 20 años atrás, mi docente iba ganando a mi intérprete. Y entendí que si la luz o la magia o los laburos o la sensación de convocatoria viene por ahí, era muy tonto en renegarme a eso. En un momento, con 18 años, todos tuve la suerte de hacer los coros en un concierto en Rosario a Ricky Martin. Y por supuesto que quería estar en el lugar de Ricky Martin. Quería ser Ricky Martin. Tenía una banda que tocábamos, canciones. Yo pensaba que era rockero y era más baladista que el Paz Martínez, pero bueno, eso es la de tu aparte. Pero en un momento pensamos que, nada, todos queremos ir por ese lado. Y en un momento el docente empezó a estar más convocado, o el director vocal, y Nati Cochufo me dice, Seba, si tu luz o tu ángel va por ahí y tenés tanta mano para eso, es tonto rechazarlo. Hay que ir por donde también está. Y me dio mucha felicidad, más allá de que es muy lindo ser convocado, ¿no? Claro. Pero también digo, soy muy docente de hace años. Estudié la carrera de docencia, entonces lo tengo muy en mí. A veces me da gana, pero lo bueno es de sentir que uno hace lo que le guste y le va bien, es que si vienen cosas, las podés elegir. No estás obligado a visionar o a trabajar de cualquier cosa con tal de generar. Ya lo hice. Y mucho. Qué bueno, qué lindo. Pero en algún momento va a volver. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero qué lindo responder a lo que uno le vibra, como quien dice. Sí, tal cual. Mira, el año pasado, yo tengo la suerte de ayudar o de entrenar a Nacha Guevara, ¿no? Sí. Que ahora está haciendo un espectáculo maravilloso en Calles Corrientes. Sí. Y ella, marcándole unas cosas que yo quería que haga con su voz, me viene y me dice, para la clase que viene, en vez de cantar yo, me dice, Nacha, quiero que cantes vos y yo te voy a coachar expresivamente. Y fue maravilloso porque, nada, ella tenía muchas ganas y me dijo, cuando quieras volver yo te dirijo. Así que imagínate si puedo, si tengo con qué volver. Qué honor, por supuesto, y qué trabajo. Mirá, justamente hablando de la expresión y eso, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando te llega algún cantante, algún actor que canta, pero no es cantante, y vos lo tenés que coachar por ahí para trabajar en una obra de teatro musical? ¿Existe tal cosa como el actor que no canta, pero bueno, canta en un musical? ¿Qué pasa con eso? Mirá, todo depende de las ganas. Cuando José María Listorti vino a la audición de Matilda, él nunca había cantado en su vida. Pero cuando lo convoca a la producción, yo dije, este hombre va a cantar, porque él tiene un manejo como locutor muy bueno, lo había escuchado ya cuando hacía sus cámaras ocultas, o con un montón de cuestiones, que yo dije, esta persona tiene cercano el canto. Y él vino a los primeros ensayos ya con toda la letra, con toda la canción aprendida, sin ningún conocimiento técnico, pero con tantas ganas y con tanta virginalidad en el canto, que fue todo sumarle, y fue todo un sí, sí, sí. Yo creo que el prejuicio lo tenemos más desde el otro lado, ¿viste? Desde el lado de, ¿qué va a hacer esta persona que no canta? Y a veces nos sorprendemos, ¿eh? Y yo me sorprendo un montón de escuchar actores famosos que comienzan a estudiar canto porque sí, y se convierten en, tienen grandes voces y no las usan como cantantes. Sí, casualmente. Se trabaja perfecto, se trabaja perfecto si tienen la humildad de entregarse al trabajo, ¿eh? Si se creen que son Beyoncé o Frank Sinatra, estamos en el horno, pero... Claro. Si no... Claro. Bueno, casualmente comentábamos al comienzo del programa, el sábado estuve en la función de Matilda y le decía, hablábamos con Sofi de los prejuicios porque José María está espectacular y canta hermoso y la verdad que es increíble su trabajo y... Nada, a veces esto que decíamos... ¿Qué más de él? Sí. Pecable como compañero. Mira. Impecable. Una humildad para el trabajo con los demás, que es todos, ¿eh? Pero, nada, estamos hablando de él ahora y es impecable como compañero, ¿eh? Tiene una amabilidad para con todo el ensamble, un orgullo de ser el protagonista y de tener el ensamble que tiene y lo destaca todo el tiempo. La verdad que es un placer trabajar con todos los protagonistas de Matilda. Qué bueno, qué bueno. Y qué linda temporada van a hacer con Matilda y qué lindo espectáculo para toda la familia. Sí. Bien, continuamos, bueno, con todas estas imágenes que van saliendo, ¿viste? En todo tu relato, ya creo que como que hay varias respuestas a esta pregunta, pero la voy a dividir en dos. Este es un recuerdo en el escenario. Vamos a dividirla en dos y vamos a hacer un recuerdo como intérprete y un recuerdo acompañando ya sea una obra de teatro, ya sea en televisión. Vamos a abrir un poco más el espectro de esta pregunta y te invitamos a... Mira, un recuerdo como intérprete, sin duda el papel más lindo que tuve que hacer fue un espectáculo que se llamaba Robin Hood, donde me tocó hacer de Robin Hood que fuimos de gira por todo Mar del Plata, ganamos un montón de premios, dos temporadas, dos temporadas en Buenos Aires y para alguien que viene del interior a hacer dos temporadas y terminar segundo después de chiquititas era un montón. Claro. Y un recuerdo es estar por salir en patas antes del estreno y por primera vez después de haber ensayado dos meses, dije, ay, la obra lleva... Yo soy Robin Hood, la obra lleva mi nombre, van a estar esperando que salga Robin Hood y si Robin Hood es un boludo, pensé. Y nada, cerré los ojos y dije, no va a ser un boludo, vamos con toda. Pero mi duda era, tener el nombre, viste, que tú uno esperas, bueno, sos vos Robin Hood, sos el protagonista y ese segundo momento de pata antes de salir, no sé por qué se me vino, y si Robin Hood es un boludo, nada, pasó. Qué lindo recuerdo. Sí. Qué gracioso. Muy bien. Y un recuerdo acompañando, qué sé yo, mira, uno lo naturaliza, pero a veces vengo de un lugar como de mucho entrenamiento y del interior, ¿no? Entonces, haber dirigido, entre comillas, ¿no? Porque son tan grandes que uno no los dirige, sino que los acompaña, pero haber estado dirigiendo, el violinista con Raúl Lavier. Sí. Estar dirigiendo el año pasado para un disco a Nacha Guevara. Montar un musical aliado con mano derecha de Cris Morena y que me diga, Seba, hace lo que quiera, Seba, trabaja esto. Es decir, nada. Es como estar mirando a Cris Morena, La Última Función, y decirle con mucha confianza a Cris, no vas a tomar notas, La Última Función, te lo pido, por favor. Claro. De reírme con ella de que era obsesiva, peor que yo. Nada, la verdad que soy muy privilegiado, porque son grandes personas. Qué bueno, has trabajado con los grandes. Has trabajado también en televisión y en teatro, que, bueno, no todos nuestros invitados. Y te quería preguntar, ¿hay diferencias en tu trabajo cuando es para televisión y cuando es para teatro? En tele nunca tenés tiempo de nada. Claro. En tele te llaman... En tele, mirá, en tele tuve la suerte de primero estar hace muchos años en todos los concursos de canto. Sí. Siempre estoy como de atrás. Claro. Haciendo gente, seleccionando el material. Y me tocó en dos oportunidades. En Operación Triunfo estar como coach, que eso me encantó, porque era dar clases, pero con una cucaracha que te decía, se va a seguir, se va a alargar, se va rápido, porque te guiaban. Claro. Y tenía mil ejercicios que hacer, pero bueno, fue muy lindo porque fue dar clases. Y la segunda oportunidad que tuve de poner la cara, después de haber hecho el soñando por cantar con Yudica, que fue un éxito y todo, fue estar en el cantando en la pandemia. Sí. Como jefe de coach, que dos días... El día que salimos, me dice Virginia Cuenca, que es una de las grandes productoras de la FIA, Seba, ¿sabés que hoy pones la cara? No, adelante. ¿Adelante de qué? Le dije yo. O ibas en cámara como Lolo y Eugen en el bailando, vos vas a estar en el cantando. Le dije, no, dale, déjame comer la pizza al lado, tranquilo. No tengo ni ropa para vestirme así. Bueno, nada, y en dos minutos estuve al frente. Y la diferencia es que no tenés tiempo. El teatro te da tiempo de ensayo. La tele es 100% velocidad. Yo aprendí mucho de la producción de la FIA porque era, Seba, mañana tenés que... Mañana a las 11 de la noche estamos hablando. Abrimos la apertura con todos los famosos de la cumbia, que van a venir cinco, y quiero que hagas un arreglo vocal para todos ellos. De las 11 de la noche a las 10 de la mañana que ensayábamos. No dormís, no sé. Otro lo improvisa. Yo, viste, soy de teatro, entonces necesito ensayar, necesito llevarme todo sabido. Claro. Necesito que... Yo soy producto del ensayo. Entonces, me parece que eso me dio una velocidad de reacción, que hoy por hoy a veces, cuando hago cosas de teatro y termino antes de tiempo, o me manejo muy bien los tiempos, la gente de teatro me dice... me mira con cara rara y yo les digo, bueno, es la tele, producto de la tele. La tele es velocidad. Claro. Sí. Es como que llevas algo de cada uno de los mundos al otro, ¿no? Sí, la tele te da una exposición que el teatro no te da, que para los que les gusta está bueno. Sí. Para los que te brinda esa posibilidad de que si querés hacerte famoso, mediático, como lo quieras llamar, está al alcance de la mano. Claro. A mí me interesaba cumplir mi trabajo. Sí. No estaba... no iba a terminar peleado e intrusos al otro día con nadie. Claro. Y mirá que los noteros te buscan y te buscan, pero no, no. No era lo mío y ellos se reían porque ya habíamos generado el código de que no te voy a... no me vas a sacar nada de eso. Claro. Claro. Y te hago una pregunta. En una superproducción, así como Matilda, en tu trabajo de director, cada tanto vuelven a ensayar con los chicos y con los adultos también. ¿Cómo vas sosteniendo el trabajo vocal a lo largo de tantas funciones, además? Mirá, el trabajo de dirección vocal, generalmente cuando estrenás, termino. Contractualmente termino. Claro. Como que voy a poner la obra en escena. Yo soy un obsesivo y trato de ir una vez por semana a ver las funciones y dar notas. Dar notas es, che, ojo que esto no está tan claro en afinación, ojo que esto se cambió el clima, ojo que esto perdió dinámica, ojo esto, ojo lo otro. Sí. Generalmente, como soy tan obsesivo durante los ensayos, los chicos o los actores lo mantienen un montón. Pero yo trato de una vez por semana ir a dar notas y, generalmente, si las obras duran mucho, un ensayo mensual se hace. Genial. Claro. Para mantener la calidad del espectáculo, me imagino. Sí. Se trata. Sebas, ¿cómo ves vos como espectador lo que está pasando en el teatro actualmente? La escena teatral, como quien dice. Estamos bien, estamos mal, ahí volvió el público. ¿Cómo lo ves así? Se va a público, ¿no? Yo siento que hay de todo para ver. Claro. Buenos Aires tiene la posibilidad que lo ves de lunes a lunes. Sí. Y un martes está lleno. Sí. Entonces, hay castilera a abrir. ¿Querés teatro? ¿Querés teatro más de culto? ¿Querés musicales? ¿Querés revista? ¿Querés ir a ver recitales? De lunes a lunes tenés opciones. Claro. Hay muy pocos lugares en el mundo que pasa eso. No es tan habitual. No, por supuesto que no. Es una locura. Bueno, por eso le pusimos mucho teatro a este programa. Porque en Argentina si hay algo que nos sobra, por suerte es teatro y son opciones para ver. ¿Tenés algunos favoritos dentro de lo que hayas visto últimamente? Uf, a mí me gusta mucho Forever Young dentro de musicales. Sí, preciosa obra. Me parece que es una joya. Una joya desde los actores a la composición, al humor que tiene. Me parece maravilloso. Queda mal que diga Matilde Campo. No, no queda mal porque son espectáculos geniales. Así que queda absolutamente bien y le invitamos a la gente a que las vaya a ver. Come From Away es... Matilde ya tiene su propia, viste, su propia identidad. Claro. Es un título muy internacional. Come From Away fue un éxito en Broadway en Londres y ahora lo está haciendo acá. Hoy les cuento la primicia de que ya se cerró contrato hace una hora. Nos vamos a España el año que viene. ¡Epa! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Primicia. Talento for Export. Me encanta. ¡Qué alegría! Y lo bueno es que la producción española, los productores españoles, lo quieren con el elenco, con posibilidades de que sea con el elenco entero, pero sí o sí con los creativos, con los directores, que aunque se vaya a elegir españoles, vayamos a dirigirlas desde la dirección que hicimos acá. ¡Qué bueno! Así que... Bueno, felicitaciones. Sí, siento que Come From Away es una joya, es una joya, es un sopapo, ¿viste? De lo bien que está. Sí. Es una joya. ¿Hasta cuándo van a estar? Para recordarle a la gente, ¿tenés idea? Mirá, creo que va a estar todo el año. Nosotros el 31 de julio, otra primicia, nos vamos a Canadá porque estrena Come From Away con un elenco en la misma, en el mismo pueblo donde sucede la obra que se llama Ander. Claro, sí. Entonces, como estrena con un elenco local, los elencos del mundo y el elenco de Argentina va a hacer como ese apoyo allá. ¡Qué lindo! Es el cálculo que seguiremos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo unión además! ¡Qué lindo lo que está pasando! Artística, sí. Sí. Cuánto talento argentino también de Argentina para el mundo, me encanta. ¿Te ha pasado, Sebas, alguna vez que te llegara alguna propuesta de una obra que por ahí no te gusta tanto o te gusta menos o no te vibra tanto y tener que trabajar con esa obra? ¿Se puede o tiene que ser algo que vaya con uno? Mirá, yo tengo tres puntas. Esto me lo aprendí de un seminario que hice con Norma Leandro y lo dejé para toda mi vida. Era muy chiquito. Anoten, anoten que Sebas lo va a decir. Hablaba de un triángulo que tiene tres puntas. Entonces ella hablaba de las tres P. Placer, prestigio y plata. Son buenas tres puntas. Sí. ¿Tan buenas? Alguna de las tres te tenía que cerrar. O haces por plata el espectáculo o lo haces porque te da prestigio aunque no te dé plata o lo haces porque es un grupo de amigos que te encanta laburar y es solo placer. Claro. Te digo que está para aplicarlo en todos los órdenes de la vida. Sí, tal cual. Normal. Yo estoy acá en Montevideo y ayer y esta semana pasaba un seminario de Rick Morena donde en la Masterclass yo no sabía que esto de las tres puntas pues es también, no es también, sino que hay una cosa llamada Ikigai que es una teoría coreana de en lo que sos bueno, en lo que el mundo necesita, en lo que te da plata, son círculos. Entonces todos los círculos se van uniendo si los elegís bien. Muy interesante. Y yo tenía, me hizo acordar mucho a esas tres P o ese triángulo de norma que me lo dijo en una clase de teatro hace años, años y siempre trato de ahí. Si alguna de las P no está, es pérdida de tiempo. Claro. Así que digo no. Pero has hecho de todo siguiendo alguna de esas tres P entonces, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta. Bueno, y además de los proyectos que nos has nombrado, ya nos diste bastantes primicias. Voy a abusar de nuestro invitado. ¿Qué se viene, proyectos? ¿Hay algo que estés cocinando? Mirá, no sé si es primicia, pero bueno, Cris Morena lanza su primera serie acá en Montevideo con actores argentinos, que se va a llamar Margarita, que es la historia, la continuación de Floricienta. De Floricienta, sí. Desde ese hice todo el pocheo vocal y ya empiezan en 15 días a filmar acá. Sí. Mi trabajo ya está hecho, están grabando todas las canciones. Va a ser un exitazo. Y después, eso es como lo más televisivo que se viene. Después hay una propuesta de hacer un... ¿Viste cómo se hizo Experiencia Shrek en el Maipo? Sí. Claro, sí. Elegir gente nueva para hacer Come From Away en el año que viene, mientras el grupo está en España. Mirá qué lindo. Mirá qué bueno. Y eso es abierto, digamos, a la comunidad teatral. Ya se está anotando, Sofí. Yo ya me anoto y ahí están en la audición, ahí me ven. Aprovechando esto, yo siempre conecto y le pregunto a personas que eso, que conformen parte de equipos creativos, de las audiciones, de los... Me encanta hablar de las audiciones. Vos siempre me dices, siempre preguntas de las audiciones. Sofí, las audiciones. Quiero saber, Sebas, tu experiencia del otro lado, digamos. ¿Qué ves? ¿Qué te atrae? Bueno, podemos conectar también con las audiciones de Margarita para este nuevo proyecto. ¿Cómo fueron? Mirá, hay dos tipos de audiciones. La audición que es real, que es abierta y que viene de todo el mundo y que sorprendés y elegí gente. Las audiciones que ya son un poquito más cerradas, donde el productor te convoca a lo que él quiere que veas y vos le decís sí o no. Sí. Y me ha pasado de todo. Me ha pasado de... Tuve la suerte también de tomar audiciones para Disney, para Nicolón, que hice la dirección vocal. Sí. El tema de Sinfonía y de Disney 100. Y me ha venido de todo. Hay gente que... Lo más clave es poder elegir el... Estoy hablando de una audición de canto. Pero claramente la necesidad de lo que tenés que cantar es en favor del proyecto. No de lo que te queda lindo hacer. Sí. Porque si vos venís a Disney y me vas a cantar un rock, tenés que estar muy brillante para que yo diga ¡Ay, no me hizo perder el tiempo! Voy a ver si da este estilo y lo puse a un área de Disney. Claro. Tenés que aproximarte lo más que puedas. Y a veces la gente no entiende, y esto es clave. A veces se enojan cuando uno da material de las audiciones y entrega material, ¿no? Me pasó con Rocco Feige, que el material era agudísimo. Entonces me decían, no, pero solo... No respetan los registros, solo trabajan con ese tema. Es que la obra... Claro, que estás presentando a esta obra. Claro. Sí. Entonces a veces la gente se enoja con... No, pero yo daba para Matilda. No, daba para Matilda en casa cantando travieso, pero Matilda canta siete temas en la obra, o tres, o cuatro. Claro. A veces la gente no estudia lo que se llama el score completo de la obra. Claro. Se rige por cantar un mayón de miserables, y no sabe todo lo demás. Entonces no entiende por qué le vas a tomar vos otra cosa. Y ahí se enojan. Pero me pasó de todo, de todo, de todo. Desde gente que me dice que ha estudiado conmigo, y yo la miro y digo, pero nunca estudié. No te conozco. No te conozco. No te conozco. ¿Quiénes son? Como dice Moria, ¿quiénes son? Y le digo, bueno, entonces yo le digo, ¿pero entonces estudiaste con Seba Mazzoni? Sí, actualmente. Le digo, sí, pero por lo menos instagrameame, buscame. Ah, no te denía ni la cara. Soy yo. Bueno, no, entonces no digo que soy, porque soy medio timid. Y le digo, bueno, mandale saludos. Sí, sí, le mando. Ay, no. Ay, Dios mío. Guau. Me muero. Pasado, Pac, qué experiencia. Y experiencias tuyas audicionando, ¿recordás? Ay, sí, experiencias que fueron muy buenas. Cuanto más joven, osado y no conocés del medio, me ha ido mejor. Por ejemplo, cuando vine para audicionar a los 20 años para la obra de Dolina, traje un tema mío, compuesto, nada que ver. Era pero cero, ¿eh? Sí. Llegué y Dolina impactó y dijo, sí, ok. Y hace dos años audicionando para una obra que iba a ser Gardelín, que él me llamó, me pasó el material, éramos amigos. ¿Cómo el culo? Canté tan feo, tan fuera de nada, horrible. Nada que, Gerardo me miraba, me dice, cantás tan lindo. Sí, no, pero hoy no. Qué divertido. Cuando uno estás inconsciente y se permite más el juego, es mejor. Qué buen consejo. Qué lindo, qué lindo. Porque una vez a la hora de audicionar, de elegir material, de prepararse, es como un nivel de incertidumbre, pero bueno, esta información es muy valiosa. Lo que estamos viendo del otro lado, ya sabemos que te tembló la voz, que llegaste sin aire, que estás nervioso. Ya lo sabemos. Claro. Ya sabemos que vas a rendir menos. Tranquilo. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Sebas, como dice Susana, me quedaría horas hablando con vos, porque tenés una experiencia brutal y mil, mil anécdotas. Pero bueno, agradecerte que hayas pasado por mucho teatro, invitar a la gente a ver todas las propuestas de Seba que hay dando vueltas. Hablamos de Matilda, hablamos de Come From Away y pronto ver Margarita también. Exactamente. Que vean Come From Away en el Teatro Maipo, que vean Matilda en el Teatro Gran Rex. Que no se lo pierdan, que son espectáculos de una altísima calidad y que si pueden apoyen todo el teatro nacional que hay, y hay mucho. Y está buenísimo que existan lugares como ustedes, que dan difusión. Gracias. Que les interesan, que no seamos famosos, que nos dan, siempre van a ver todo, lo publican, así que nosotros somos los agradecidos por ustedes. Y muchísimas gracias, Sebas, por coparte desde el principio, la verdad, por tu generosidad. Sí, súper buena onda. Muchísimas gracias. Así que, gracias. Nos vemos pronto. Sigan haciendo lo que hacen. Gracias, Sebas. Un beso. Saludos. Chau, chau. Bueno, pasó Sebas. Qué linda entrevista. Sonny por mucho teatro. Me quedan las tres P de Norma, Leandro. Inolvidable. Me las voy a anotar. No, yo apunté un montón. Me los voy a tatuar. Chicos, apunté un montón de cosas. Toda completa en nuestro Instagram, arroba mucho punto teatro, en Spotify, en YouTube, en todos lados, como todas nuestras entrevistas, como toda la gente maravillosa que pasa por aquí, por mucho teatro. Me encanta. Tengo una idea para terminar el programa de hoy. A ver, cuéntame la idea. A ver, inspirados en lo, le voy a complicar la vida a Diego, en lo que dijo, en lo que están cayendo, y así los vamos después dejando con nuestros amigos de Latinoamérica. Qué hermoso. Me parece una hermosa forma de cerrar. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, Sebas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Vayan mucho al teatro y vengan a este programa la semana que viene. Conectense. Y vamos cayendo. Vamos cayendo. Vamos cayendo. The ones. Vamos. Uh, no. No, esa no es. Ay. Esa no es. En vida. Pará, eso era The Sunset Boulevard, sin hablar, que es un temón. Va de nuevo. Ahora vamos cayendo de vuelta. Dale, caigamos. Ahora. Todavía no. Ya casi. Pero nos preparamos para caer, eh. Ahí está. Listo. Caemos, caemos, caemos. Y nos vamos. Gracias.